MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Arcángel Miguel y decreto para encontrar un empleo Más decreto para la riqueza y abundancia Día 736 El Arcángel Miguel hoy te dice Mantén tus ojos abiertos y estate siempre alerta Contempla nuestra ayuda en todo y da eternas gracias Si no estás despierto, podrías pasar por alto buena parte de lo que hay justo enfrente de ti O incluso dentro de ti Muchas almas pasan por la vida ciegas ante las maravillas que le rodean Incapaces de ver los milagros de la naturaleza Ajenos de los milagros de la vida Cuando seas consciente de la belleza, de la armonía, de la paz y de la serenidad que esconden las cosas pequeñas que te rodean Verás como crece esa conciencia hasta que toda la vida se convierte en una maravilla Y antes por ella como un niño con los ojos muy abiertos ante todo lo que ocurre No habrá ni un solo momento de aburrimiento en tu vida No darás nada por hecho, sino que antes bien darás gracias por todo La gratitud mantiene abierta la puerta de par en par Para que tengan cabida cada vez más maravillas en tu vida Así pues, nunca dejes de dar gracias Acepta tu unidad con toda la vida Acepta tu unidad con él y con tus ángeles, arcángeles y maestros No las rechaces creyendo que no mereces nuestra unidad Esa impresión de ser indignos es lo que separa a los individuos de mí y de su creador Durante muchísimo tiempo se ha dicho a las personas que son unos pecadores miserables Y que no merecen caminar y andar conmigo Hace ya demasiado tiempo que se han separado de mí y de él Hasta que han dejado de conocerme y ya no se dan cuenta de que yo estoy en ellos ¿Qué padre puede abandonar a un hijo? ¿Acaso el hijo descarriado no necesita amor? Destierra ya de ti esas falsas concepciones acerca de él impuestas por el hombre ignorante Acepta con júbilo y asombro nuestra unidad Acéptalo de la misma forma que una criatura pequeña Y no pierdas el tiempo intentando entenderlo con la mente Si pretendes acercarte a esta vida de una manera intelectual Estás perdiendo el tiempo y dejando de ver su sencillez Nuestros caminos hacia el padre son muy simples Deja de hacer que a ti te resulten complicados Nos vemos en el camino Solo ama Decreto del Arcángel Zadkir para eliminar el karma doloroso en otra persona y en ti Yo soy la amada presencia del Arcángel Zadkir en ti Aquí dices el nombre de la persona En este instante te cubro con la luz violeta transmutadora Para que tu karma sea disuelto en amor Reparando todo el dolor que pudiste causar a lo largo de toda tu existencia Desde tu inicio hasta hoy Amado Arcángel Zadkir envuelve en tu poderosa y amorosa luz violeta a este hermano Para que su sufrimiento se termine en este instante Gracias amado mío que siempre me oyes Decreto para encontrar un empleo con el Arcángel Zadkir y el Arcángel Uriel Canalizado también para ti Amado Arcángel Zadkir Te pido en este instante que se eliminen los obstáculos que en mi camino me impiden encontrar un empleo Yo soy la poderosa y milagrosa llama violeta Que junto con la llama del Arcángel Uriel Traen el suministro a mi vida en forma de empleo Que me sostenga en la parte material Y que sea un empleo digno y bien remunerado Gracias amado Uriel por tu asistencia en estos momentos Mi gratitud hacia ti Zadkir por liberar mis caminos Gracias amado Jesucristo porque siempre caminas al frente conmigo en cada situación Así es Decreto para la riqueza y abundancia Yo muero en medio de la infinita riqueza La abundancia de Dios es mi fuente inagotable El río de la vida nunca deja de fluir Fluye a través de mí en lujosa expresión Buenas riquezas vienen a mí a través de vías inesperadas Confío en que la riqueza y abundancia infinita entran en mi vida para instalarse Ahora abro mi mente para recibir mi bien Nada es demasiado bueno para ser verdad Nada es demasiado maravilloso para que suceda Con Dios como mi fuente nada me asombra Gracias Padre que siempre me oyes Os recuerdo que los decretos deberéis realizarlo durante 21 días Es muy importante realizarlos a diario para que el pedido funcione Y ahora sí, como cada día, abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Y ya sabes, si te gustan mis mensajes te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube Gracias, hasta mañana